¿Recuerdas? Escuela de navegación, por si no te acuerdas. Todo comienza con Bob echando la hueva como se debe y se despierta con mucho ánimo, pues ese día va a hacer su prueba de navegación para obtener su licencia. Se va con su bici y la tira porque éste está muy seguro de que tendrá su licencia al fin. Reemocionado el Bob, la señora Bob está recontrapaniqueada, pues ella sabe que cada que va con Bob puede petatearse facilito. Le hace un examen antes y éste ya se sabe todo en corto acceso. Al entrar al bote, el Bob, no hombre, se mea del susto y se paniquea, lo cual hace que le piense como si no hubiese un mañana. ¡No! ¡Bien lo pienso! Y que se estampa. El Bob está lo que le sigue de aguitado. Pues ¿por qué el día antes no la armo? Dice. En ese Patricio le marca, pues le dice que tiene una sorpresa. Y vaya que sí. ¡Vean nomás! ¡Patricio cuadrado! Bob le cuenta todos sus problemas y que no puede pasar ese examen. Y es ahí donde a Patricio se le ocurre algo brillante al fin. Pensar correcto es lo que hago. Pues con ayuda de un radio y un sombrero, Patricio ayudará a Bob en su ensayo. El gran momento llega y hace unas pruebas. ¡Probando! ¡Probando! ¡Me copias! Hasta actúa natural el Bob. ¡Pobre señora Bob! Apenas llegó del hospital y ya va otra vez. Bob estaba a punto de pisarle reci otra vez, pero Patricio le dice que aguante, que le pise con el dedo gordo nomás. Y no hombre, ahora sí el Bob está manejando. ¡Ay, ay, ay! Tómele foto porque esto sí es un milagro, ¿eh? La señora Bob está a lo que le sigue de feliz. Pues Bob nunca había manejado así de bien. Bob hace todas las pruebas a ir de la escuela de manera perfecta. Y es lo que se ve extrema. Si no lo veo, no lo creo. Casi enamora a la señora Bob de tan bello manejo. Ya estaba a unos cuantos metros de la meta. Pero la señora Bob así de burla le dice que como antes le hiciste, que tienes un radio en tu cabeza, y alguien te anda diciendo las cosas, ¿o qué? Nomás se reía. Pero cuando dice que eso sería hacer trapas, el Bob se recontramea. Y Patricio se va llorando por ser un tramposo. Bob se zafó del coco. Pues no puede creer que él sea un tramposo. La señora Bob está paniqueada otra vez, pues Bob ya no anda consciente. Y terminaron estrapándose otra vez. ¿A por qué? La señora Bob se va para el hospital otra vez. Agüitada porque aún no se libera de Bob. Bob agüitadísimo se va a pata porque tiró su bici al wey. Pero esperen, el poderoso Gary la recuperó, pues creo que no confiaba en que Bob pasaría el examen, ¿eh? Y así viene este maravilloso capítulo. Ahora recuerdan, comenta cuál fue tu parte favorita. Recuerda suscribirte y dejar tu like para apoyar al canal. Los quiero, adiós. Vamos a sorprender a alguien en el hospital.